En el siguiente ejercicio de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será dejar que mate las piezas negras en solo 3 jugadas. Te invito a pausar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con Dama H7 Haki. Este sacrificio espectacular tiene todo el sentido, pues el objetivo es atraer su monarca a la casilla H7, donde estará al alcance de nuestra field de casillas claras, que en combinación con nuestro caballo en E4, efectuará un ataque letal dándonos así la victoria. Es forzada la captura. Y tras rey por H7, continuamos con caballo G5 Haki. Y a la descubierta por nuestro afil. Única es rey H8 y luego de ello, remataremos con caballo F7 Haki mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego esencial.